Buenos días, Rosemary Tapia, escritora con 23 años de carrera literaria, 27 novelas publicadas. Inicié mi carrera literaria en el año 2000 con mi primera novela, Caminos y Encuentro. Pero la mayoría de ustedes me conoce por mi novela más leída, Roberto por el buen camino. En esta semana del libro yo quiero felicitar a todos los usuarios de la Biblioteca Benito Juárez en Alcaldería y a los estudiantes de la Escuela Unión Panamericana. Los exhorto a cultivar el hábito de la lectura. Una vez hayan leído algunas de mis novelas que tienen en la biblioteca, haremos una videoconferencia por Zoom con plataformas múltiples. Sus padres podrán ver en vivo desde su celular o su dispositivo la participación de cada uno de ustedes. Será una aventura inolvidable. Leer es divertido. Yo quiero felicitar a Lilia González, encargada del Departamento de Cultura de la Biblioteca. Una persona con un entusiasmo incomparable. Ya la siento como mi amiga, nos hemos comunicado varias veces, tiene ese deseo de promover la lectura entre los jóvenes y niños. Y yo quiero decirles a ustedes, la diferencia entre un buen estudiante y uno que no lo es, es la lectura. Investiguen en su salón. ¿Quiénes son los mejores estudiantes? Son los lectores. Investiguen en la comunidad. ¿Quiénes son los que han alcanzado el éxito? Los lectores. Por lo tanto, yo los invito a que sean lectores. La lectura es herramienta también de capacitación. Les mejora el vocabulario, la expresión verbal y escrita. Y jóvenes, todo el mundo ve la diferencia cuando una persona se expresa si es lectora o no. Van a mejorar su índice académico en todas las materias. Esta escritora se va a sentir orgullosa de ustedes y les hago un reto. Soy lectora. ¿Y tú? Y dentro de poco me van a decir, yo también soy lector o lectora. Bueno, jóvenes, pronto, muy pronto nos veremos. Estamos a la distancia de un clip. Mi comisión de salud es frágil. Y entonces tengo muchos llamados. Yo en esta semana, más de 18, entre charlas y conversatorios. En lugares distantes. Y por eso tenemos que hacerlo a través de la tecnología. La tecnología vino para quedarse. El mundo cambió. Un abrazo hasta siempre. Un abrazo hasta siempre.